Día 40 del reto de los 40.000 goles, vamos a ver si lo conseguimos hoy, casilla Casemiro, a ver si conseguimos que salga Casemiro, por favor Vaca, Europa League, venga, me parece buen arranque, Vaca, Europa League, ok, vamos con todo, Rüdiger, eh... Autogoles por 100, venga, que autogoles por 100 es una casilla que sirve más de comodín que otra cosa Que bien, Romario lleva unos cuantos días saliendo, Romario, carrera por 4 Y vamos a ver si conseguimos este reto que es prácticamente imposible, hay que hablar de cosas hoy, chicos, hay que hablar de cosas Klinsmann, mundiales, tiene 11, a ver, de qué hay que hablar, de qué hay que hablar, habéis visto que Rupa se va de viaje 10 días, heavy, eh, Manzuki, clubes, pero chicos, nosotros también necesitamos descansar a veces Y obviamente, estoy de acuerdo con lo que dice Rupa, Inzaghi, carrera, de que no va a ir a la otra punta del mundo A estar encerrado en una habitación, porque parece que no, pero estos vídeos llevan tiempo, Alexis, clubes Entonces, eh... pues eso, espero que se lo pase genial, y también quiero deciros, Petit, Ligan, venga Es que no quiero usar Skip, también quiero deciros que yo también me voy de viaje, pero del 7 al 9 O sea, voy a estar dos días fuera de casa Shiller, clubes, de todas maneras, eh... tengo que hacer cosas fuera de casa, así que me tengo que ir Levandowski, 101, son 2.525, piensa Carrera por 3 son 680, 1.200... venga, Champions, Champions, Levandowski Pues eso, yo me voy del 7 al 9 Me voy a Barcelona, ¿vale? Batistuta, Países, sí O Copa América, espera un momento, espera un momento Batistuta, Copa América, tiene... es el máximo goleador Batistuta, Copa América, creo que sí Batistuta, Copa América, un segundo Batigol Y Trippier, autogoles por 250, venga, tiene 4, pero me sirve ahí Así que eso, yo también me voy unos días fuera Pero eso, que vida al país, que intentaré subiros alguna cosa estando fuera O sea, que no lo vais a anotar prácticamente Y que son dos días, Ter Stegen más 300 Eso sí, me tengo que ir 100%, o sea, no es por vacaciones Que si lo fuera no pasaría nada, obviamente También tenemos nuestro descanso y... eso Guerreiro, Bundes, venga, ¿por qué no? Bueno, sí, ¿qué más hay que comentar? Hay que comentar cositas Skulls, clubes Increíble el apoyo que estamos teniendo últimamente La verdad, estamos subiendo un montón de seguidores, una locura Royce, clubes Y... y pues que así siga, que así siga Ter Stegen, repetido, bien, venga, repetidos, por favor, muy importante Los repetidos Van Nistelrooy Carrera normal, sí, carrera normal Hoy no habrá vídeo muy editado a las 9 Que es el que estoy usando más o menos estos últimos días No habrá ni creando un jugador ni eso Porque quiero darle un poco de descanso No quiero meter todos los días esos vídeos Kluivert, carrera No lo quiero meter todos los días porque primero, obviamente A mí me lleva mucho tiempo editarlo, se acabó muy tarde Cavani, carrera por 3 Y aparte tampoco quiero saturar a la gente Son vídeos que gustan mucho Entonces prefiero que, ojo, Pelé Ojo, Pelé Puede ir, a ver Final mundial suma 3.000 Solo lo mejora Mbappé, creo que lo voy a meter final mundial Faltas tiene 70, muchísimo Pero creo que voy a meterlo final mundial Porque solo lo supera Pelé y lo igual a Zidane O sea, Mbappé y lo igual a Zidane Así que Si no sale ninguno de esos dos Nos sirve mucho ahí Pelé Griezmann Carrera Carrera, Griezmann Y nada, eso, son vídeos que gustan mucho Yo soy consciente de que gustan mucho esos vídeos Bien Hummels, autogoles por 500 Pero Entre que llevan mucho tiempo editarlo Y que no quiero saturar mucho a la gente Quiero que los disfrutéis Y eso, y no saturarlo mucho Rivaldo No va a meter los clubes Así que eso Vamos, vamos, vamos A mí me tenéis que dar más ideas para hacer vídeos así Baggio, penaltis, cuidado, 101 Ojo, ojo la lista que está quedando Falta alguien en faltas Carlitos Vela, MLS Me gusta, ahora me falta Por ejemplo, un Johan Cruyff Para Eredivisi Un Ronaldinho para faltas Luis Suárez Clubes por 4 Suárez, que tiene más de 500 O sea, sumaremos más de 2000 ahí Gol de asistencias por 2 Alguien ha sido 8 también Dembele No hemos usado ningún skip aún Pero aquí viene el primero Dembele skip Dembele skip Vale Sería muy increíble Que saliese Casemiro, por favor Navas La Liga Venga, tiene bastantes asistencias En la Liga No sé si tiene más en premio O la Liga, tío Del Piero Sé que tiene faltas Del Piero Tiene 40 Metemos a Del Piero faltas Venga, vamos a meterlo faltas Del Piero Tiene bastantes Tiene 43 o 47 O algo así En la Juve Tiraba muchas Lamb Skip Podría ir a Bundes Pero está Guerreiro Que suma bien Porque ha jugado Borussia Dortmund Bayern Múnich Chicharito Premier, ¿no? Ah, no País, País Queda País Queda País Sí, 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 sí Me gusta Chicharito en País Es buena opción Close Qué pena Que está Mundial elegido Qué pena Close Creo que lo voy a poner Clubes por 3 Venga, ¿por qué no? Va a sumar 200 y muchos Pero bueno No está mal Platini Platini tiene Final Champions No lo sé Uff Si no sería Que ha jugado Aunque Platini Suma más en Ligue 1 Me parece Ah, qué pena, tío Platini No sé si tiene Final Champions Tío O gole de asistencias por 2 Vamos a meterlo Gole de asistencias por 2 Porque tiene 300 goles Y asistencias tendrán Menos 200, creo yo Seedorf Es que Voy a meterlo seria Porque Neri Divisi No suma casi nada Vamos a confiar Que salga un Cruyff O algo así Me quedan 3 skips Vale, repetidos Lo que iba a decir Necesito repetidos también Repetido Un Puskas, por favor Sería clave Torres Premier Final Champions No Premier Torres Vamos, ¿eh? Repetidos, por favor Son clave Kimmich Skip Kimmich Skip Joshua Kimmich Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Roy Keane Skip Roy Keane Skip Pensaba que no tenía skip ahora Me queda un skip Vamos, por favor Walker Madre mía, tío Madre mía, tío Skip Repetidos, por favor Tres repetidos más, hermano No estoy pidiendo una locura Vale, bien Dos repetidos más Dos repetidos más Hay muchos jugadores Dos repetidos más Bien Y más 300 Madre mía ¿Cuánto hemos jugado de portero hoy? Un repetido más Kaká Kaká tiene Final Champions Creo que no Creo que no tiene Kaká Final Champions Porque en la de Me parece que no Capaz sí tiene Pero diría que no Metido del Milan Uff No recuerdo, tío Qué mal Como tenga me voy a rayar Voy a meterlo Portugal por 5 Si sale Eusebio me rayo Cruyff Y Puskas No, Riquelme No, tío De Divisi por 5 No ha jugado Un repetido, hermano Un repetido Un repetido Un repetido Bien Bien Mil goles Y otro skip Venga, Final Champions Si casi ya Casemiro Skip Final Champions Puskas Pogba Pogba No tiene Final Champions Pero bueno Es que hay que meterlo ahí Y ahora Casemiro O brasileño Casemiro O brasileño Casemiro O brasileño Cavani repetido Casemiro O brasileño Por favor Casemiro O brasileño Estás de broma, ¿verdad? Estás de broma, ¿verdad? Y bueno, chavales Lo de siempre Antes de dar el total Muchas gracias por el apoyo Que estoy dando últimamente Vamos a ver si llegamos a 1,4 millones Antes de que acabe el año Así que si no me sigues Dale al botón de seguir Te lo agradezco mucho Y una vez sumado el total La 37.009 Nos hemos quedado a 2.991 Goles de completarlo Con un Cristiano al final O sea, imaginar Si llegamos a aprovechar ese Cristiano En final Champions, por ejemplo No sé cuántos tiene exactamente Cristiano Pero yo creo que 3.000 No sé si da Creo que no Pero al menos 2.000 más Podría haber sumado Con un Cristiano Y un brasileño El reto estaba hecho O sea No es imposible para nada Quiero que seáis conscientes De lo difícil que es esto Y de que es totalmente posible Así que ya sabéis Mañana día 41 Dadle apoyo, por favor